Pastores del mundo entero les habla Roy Muñoz director del Ministerio Internacional Cristo Libera desde aquí Seattle Washington los Estados Unidos mis hermanos les tengo a ustedes una información muy valiosa este Ministerio de Liberación Cristo Libera está al servicio de cada uno de ustedes el Espíritu del Señor está sobre mí me unió los oprimidos y a sanar a los quebrantados de corazón a los cautivos dar vista a los ciegos a los ciegos y a los pobres a denunciar que Cristo libera solo el libera Jesús pagó el Señor nos libertó hay tanta gente que sufre y sufre a mi alrededor que Cristo libera solo el libera solo el libera Jesús pagó el Señor nos libertó hay tanta gente que sufre y sufre a mi alrededor sin saber que en Jesús hay esperanza que Cristo nos ama si los pastores si los pastores luchamos juntos y en unión decididos llegaremos a las naciones como Cristo nos manda y al caído levanta que Cristo libera solo el libera Jesús pagó el Señor nos libertó que Cristo libera solo el libera solo el libera Jesús pagó el Señor nos libertó oh